que ha dejado ahora mismo en el chat. Muchísimas gracias, Peluca. Lo aprecio muchísimo. Bienvenidos todos a esta clase del sábado. Como podéis ver aquí abajo, lo que tenemos hoy es el uso del inglés. No solamente tenemos el uso del inglés, sino hoy es una noche especial porque tenemos el sorteo. Vamos a hacer un agradecimiento a nuestro patrocinador de hoy, que es la aplicación Elsa Speak. Ya lo sabéis, muchas veces lo promociono como la aplicación por excelencia para aprender a pronunciar en inglés. No solamente eso, sino Elsa Speak tienen unas características de inteligencia artificial buenísimas, súper interesantes para conversar sobre múltiples temas en inglés y no necesitas ningún profesor de inglés, sino puedes conversar con la aplicación y también te corrige la pronunciación y todas esas cosas. Así que, gracias Elsa Speak, más adelante vamos a hacer ese sorteo. Solo tienes que estar en el chat y hay un bot automatizado. Le doy un botón y elegirá a una persona para tener una suscripción anual para Elsa Speak. Así que, os deseo a todos mucha suerte en ese sentido. Ok. Vamos entonces con nuestra clase. ¿Cómo he puesto ahí abajo el uso del inglés? Eso quiere decir que cómo usamos el inglés en diferentes contextos. Y a mí me parece muy interesante esta clase. Espero que a vosotros también, o a ustedes también, vamos a ver lo que salga de aquí. Ok, me pongo aquí abajo. Entonces, vamos a ver diferentes formas de expresarnos en inglés en diferentes contextos. Como, por ejemplo, si yo quiero hacer un ofrecimiento. Cómo ofrecer algo. Ok. Por ejemplo, aquí empezamos. Si yo quiero ofrecer mis servicios, es decir, decir, ofrecer, hacer algo para ti, ayudarte o abrirte la puerta o llevar un bolso o algo así, puedo utilizarlo de un par de formas. Vamos a empezar con quizás el más fácil, que va a ser este de aquí. Por supuesto, toda esta clase va a ser una... Vamos a tramar la fonética con todas estas frases que os voy a enseñar esta noche. Entonces, eso es lo primero. Esta palabra, shall, muchas personas lo conocen un poco como el futuro. Antiguamente lo utilizamos un poco más en el inglés antiguo. Pero hoy en día está reservado más que nada para ofrecerte a ti mismo en primera persona o lo que vamos a ver un poco más adelante, que es en primera persona plural, que es para hacer sugerencias, que ya veremos eso. Entonces, de momento, shall I, ¿vale? Eso significa que yo me estoy ofreciendo hacer algo. En este caso, give you, tú eres la persona que recibe este ofrecimiento. Y he puesto aquí una expresión, give you a lift. Yo creo que antiguamente esta expresión viene de levantar, que es lift. Te doy un levantamiento. Es, a ver, sería que pudiera bajar el volumen de los comentarios. Ah, vale, perdón. Un momento. Sí, se escucha mucho. Perdón, a ver si le puedo bajar eso. No sé cómo bajarlo. Ok, ya, yo también lo escucho fuerte. Ah, va, aquí, aquí, aquí. Ya está, ya está, ya está. Ya, perdón. Ok. Estaba muy fuerte porque es el mismo que la música. Estaba yo escuchando música justo antes de la clase, lo siento. Perfecto. All right. Entonces, give you a lift significa llevarte en mi coche o incluso puede ser en la moto, pero yo creo que viene antiguamente de cuando íbamos en caballo. Entonces, te doy un... Sí, lo siento, consuelo. Ya, ya está. Te doy un levantamiento. Shall I give you a lift? Bien. Importante ahora es cómo vamos a pronunciar esto aquí. Y, evidentemente, la S más la H es este fonema aquí. Así que no nos escapamos de hacer sh, sh, sh. Pero este A aquí, se lo digo despacio, es shall, shall, pero yo lo voy a debilitar porque es un verbo auxiliar. Lo voy a dejar en schwa, schwa. Entonces, date un aventón. Vale, José María, no lo había visto. Shall I? Entonces, voy a meter la L aquí. Ups, esto es... No sé qué pasa con el bolígrafo. Un momento. Aquí. Así. Y luego el I. Entonces, shall I? Shall I? Muy rápido. Shall I? Y además, no voy a acentuar nada aquí. Voy a empezar a acentuar aquí, pero sobre todo voy a acentuar la última palabra de contenido de la frase. Shall I give you a lift? Shall I give you a lift? View. View. Viewer. 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 Fíjate en esta parte de aquí. Tengo que decirlo muy rápido, que es view con una ya aquí. View. Meto una W entre la U y la A y luego pongo mi... no es una A, es una schwa. Viewer. Shall I give you a... Ahí está la primera acentuación. Give. Viewer. Lift. Shall I give you a lift? ¿Te llevo? Shall I give you a lift to the station? ¿Te llevo a la estación? Shall I give you a lift? Okay. All right. Vamos ahora con otra forma de hacerlo. Evidentemente, yo puedo cambiar toda esta parte. Dice, shall I open the door? Abro la puerta. Shall I switch on the television? Enciendo la televisión. Aquí podemos cambiar y poner cualquier verbo. Otra frase que es buenísima para hacer ofrecimientos, no solamente para eso, sino ahora les enseñaré la importancia que tiene esta estructura. Entonces, aquí, ¿te gustaría que yo te llevara eso? Eso es lo que vamos a traducir aquí. Entonces, en inglés, nosotros vimos en un directo, en una clase hace tiempo, diferentes estructuras que podemos hacer con los verbos. Entonces, uno de ellos era verbo más objeto más infinitivo. Y voy a decir que es el que más le cuesta a los hispanohablantes, uno de ellos, diría este es el que más, para interiorizar y poder utilizar activamente en la conversación. ¿Por qué? Porque es una estructura muy extraña que no se utiliza en castellano. Entonces, imagínate que yo siempre ponga el mismo ejemplo. Quiero que él limpie el suelo. Pues, típicamente sería, yo quiero, I want, que él, that. He, limpia el suelo, voy a ponerlo aquí, cleans the floor. Esto sería el típico error para esta frase. Nosotros, cuando utilizamos esta estructura, cuando tú quieres, deseas, pides, necesitas, le dices, ordenas que alguien haga algo. Entonces, no seguimos esta misma estructura. No es una cláusula nueva que viene después del verbo querer, sino que seguimos esto. Necesitamos poner después del verbo el objeto. El objeto es el sujeto del siguiente verbo. Entonces, este he que yo tengo aquí abajo, se convierte en him, porque ya es un pronombre objeto. Por eso pongo este ejemplo para que podáis ver, porque si yo hubiera puesto you, no se nota, porque you es el mismo pronombre como sujeto como objeto. Entonces, se convierte en him. I want him, que es como decir le quiero, que es como se traduce eso al castellano. Y luego, este verbo aquí, que estaba conjugado en tercera persona, ya no está conjugado porque esto es el objeto de este verbo. Así que este verbo se convierte en lo que pone aquí, el infinitivo. Pongo mi to aquí y tengo que quitar esta S. Entonces, sería I want him to clean the floor. I want him to clean the floor. Vale, hasta ahí, bien. Entonces, exactamente igual nosotros podíamos decir, yo podría poner aquí, do you want me to carry that? Podría utilizar el mismo verbo para que podáis ver el contexto que estoy utilizando, pero lo he cambiado. He puesto te gustaría, would you like, que es un poquito más cortés que decir quieres, ¿no? Do you want. Pero la estructura es la misma. Aquí está el objeto del verbo y aquí está mi infinitivo. Y es una forma de ofrecerte. Would you like me to help you, ayudarte? Would you like me to carry that? Vale, voy a hacer una puntualización ahora. Would you like me to, vale. Would you, esto de aquí, juntamos siempre la D con la ya, con una ya. Would you, o podemos dejarlo en schwa si queremos. Would ya, would ya. Or would you, like me, like me, esta combinación aquí es un poco difícil, like me, intenta arrancar me con una K, like me, kme, kme, porque like, si lo dejo con la aspiración después, no puedo poner la M, o puedo ponerlo, pero me frena mucho. Y luego, aquí debilitamos esto, to, y quiero hacer una puntualización de esta palabra. Cuando nos encontramos en inglés una A más RR, hay una diferencia de pronunciación entre el inglés británico y el inglés estadounidense. Entonces, yo digo K, carry, porque para mí es una sílaba cerrada y sigue las reglas de doble R, parto la sílaba por la mitad de las R's, o sea, entre las dos R's y la sílaba cerrada, así que la A tiene que ser A, K, carry, carry. Sin embargo, en el acento estadounidense, cuando se encuentran con A más R, R, es carry, carry, ea, hacen como una ea, ahí, carry. Would you like me to carry that? Y yo digo, would you like me to carry that? Es simplemente esa pequeña cosa. Hay algunas diferencias, evidentemente, de los monoptongos, las vocales, por supuesto. Esta es una de las un poco extrañas en cuanto a, es muy, muy preciso, es una A, R, R, ¿no? Como también, por ejemplo, casarse. Yo digo, marry, ellos dicen, marry, marry. Pero bueno, ahí está. Ok, para que tengáis las dos pronunciaciones y elegís lo que queréis. Ok, entonces, así es como ofrecemos hacer algo. Siguiente, ¿cómo puedo yo dar un consejo a una persona en inglés? Pues, tenemos un par de formas de hacerlo. Empezamos con, primero, la forma, diría yo, como más sencilla, aquí. Entonces, yo pienso que, perdón, yo pienso que tú deberías llevar un paraguas. Entonces, esto es lo que llamamos un verbo puente. Yo considero que, yo pienso que, observo que. Esos verbos puentes que van luego después a otro verbo, en inglés no solemos poner el que. Puedes ponerlo si quieres. Sería, I think that you should take an umbrella. Y si quieres, metes el that. No lo recomiendo porque nosotros quitamos todo lo que podemos. Se llama ellipsis, ¿no? Es el elision, perdón. O es ellipsis también. Es quitando todo lo que se puede. Contracciones, palabras que nos sobran, cosas que no tienes que pronunciar. Entonces, siempre hay que atajar todo lo que podamos. Y luego sucede que nosotros podemos unir esos dos fonemas. Fonemos ahí y dice, I think you, I think you, mucho más fácil que, I think that you, o I think that you. Así que, I think you. Entonces, esta es la palabra que utilizamos para dar consejos, que es un verbo modal que significa debería. Y aunque lo estáis viendo que tiene una u y una l y una o aquí, en esta zona de aquí, es mucho más sencilla su fonética. Es solamente la u corta, u, u, y una d. Nada de ellis y nada de o. Entonces, esto es nuestra sh, sh, sh. U corta, sh, sh, sh. Ya tienes los labios fuera, así que no tienes que hacer u. Sh, should, should, should. Esta de aquí está sujeto a lo que llamamos glotalización o asimilación. Es decir, a un cambio. Porque las des y las tes son muy propensas a perderse o cambiarse de sonido para acomodarnos a lo que viene justo después. Entonces, como a mí me viene ahora una te, pues una de y una te están en el mismo sitio. Entonces, yo no voy a decir should y luego take para dos motivos. Uno, esta palabra no se acentúa porque es un verbo modal. Y dos, me frenaría demasiado para enlazar las dos. Así que lo que voy a hacer es glotalizar, es decir, parar aquí esta de. Simplemente me pongo la lengua arriba, donde está la de, freno un milisegundo y ya estoy en posición porque está en el mismo sitio que la de. Entonces, I think you should take... Esto es la e mágica, hace que la a se pronuncie como el escenario, que es a, así. Y está acá, lo enlazo aquí. Esto es una schwa. K-N-A-M-B-R-E-L-A. Una schwa aquí. I think you should take an umbrella. I think you should take an umbrella. Creo que deberías llevar un paraguas. I think you should take an umbrella. If you go to England. Si vas a Inglaterra. O Bogotá, que hace poco me enteré que yo he ven más ahí que en ningún otro sitio del mundo. I think you should take an umbrella. I think you should take an umbrella. I think you should take an umbrella. El vídeo que sale esta semana en YouTube, que espero que se publica mañana, si me da tiempo terminarlo, va mucho enfocado en cogiendo ese ritmo, lo que acentuamos y cómo coger el ritmo del inglés, que es súper importante. La única forma que puedes coger el ritmo del inglés es aplicando las debilitaciones, las uniones, las contracciones, las asimilaciones fonéticas. Haciendo esas cosas podemos acelerar y mantener el ritmo, si no, no. Entonces, por eso está el tema de que entiendo palabras sueltas, pero hay muchas cosas que se me escapan. No es que se te escapan porque no conoces esas palabras precisamente, sino que no las entiendes porque están dichos de una forma distinta a lo que tú has aprendido. Están debilitadas y con otra pronunciación. Así que la única forma de aprender eso es hacer lo mismo y ya está. Otra forma que nosotros podemos dar un consejo es utilizando el segundo tipo de los condicionales. Entonces, yo también puedo decir, si yo fuera tú, yo vería un médico con esa tos. Entonces, if I were you, siempre lo hago como inglés de aula primero, de texto, I would see a doctor with that cough. Ok, entonces, aquí E-R o E-R-E nos va a hacer schwa larga. Pero schwa larga, este verbo auxiliar en conversación, se debilita de schwa larga a schwa corta. Entonces, es, en lugar de W, es W, W. Enlazamos todo eso. If I were you, if I were you, acentuamos aquí. If I were you, if I were you, if I, bueno, metemos un poco aquí. If I were you, aquí y aquí. If I were you, frenamos porque aquí tenemos una coma. No tenemos que ir de prisa, aquí. Tenemos que ir de prisa en estas zonas, pero no aquí. Ahora podemos respirar. If I were you, ahora, toda esta zona de aquí, esta palabra no la puedo contraer, pero esta sí. Si lo contraigo, pierdo toda la palabra y me quedo simplemente con una apóstrofe de, con el pronombre. I'd, I'd, pero no voy a hacer I'd. No voy a explotar esa D. Voy a hacer una D parada, una parada glotada. Voy a subir la lengua porque aquí tengo una consonante. Sube la lengua, freno en el glotis. I'd, I'd, I'd. A ver si la pongo en grande. I'd, I'd, ¿veis? I'd, eso es la parada glotada. Ok. I'd, si, I'd, si, porque la S está en el mismo sitio que la D, pero sin tocar. I'd, si, solo tengo soltar la lengua y ya estoy en S. Si, ya, aquí entre estas dos voy a meter una ya porque hay dos vocales. Y después de sonido I metemos la Y, sonido Y, ya. Si, ya, doctor, doctor, esto es con la O y con la schwa. Yo soy británico, yo digo doctor, ellos dicen doctor, 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 perdón, doctor, con la schwa pero con la R. Yo no, doctor, with that cough. Aquí tengo una T, susceptible también a su glotalización porque aquí tengo una K. Y fíjate esta palabra que es fácil que es en fonética. Cough. Y mira eso. La O-U-G-H tiene ocho pronunciaciones distintas. Este es uno de ellos. Cough, cough. So, if I were you, I'd see a doctor with that cough. With that cough. Todo esto muy rápido. With that cough. Acentuamos aquí. If I were you, I'd see a doctor with that cough. If I were you, I'd see a doctor with that cough. If I were you, I'd see a doctor with that cough. El ritmo. If I were you, I'd see a doctor with that cough. Eso es lo que vamos buscando. Ok. I believe en vez de I think. Se puede utilizar I believe. Yo sé que en castellano se dice yo creo o yo pienso. En inglés no solemos utilizar believe en ese contexto tan casual. De decir, bueno, yo creo que no. Utilizamos believe con algo un poco más profundo. Como sería como muy formal. Decir, I believe he's in the living room. Creo que está en el salón. Eso es como un poco antiguo. No es el inglés del día a día. O algo más profundo. I believe in God. Yo creo en Dios, por ejemplo. En ese contexto, sí. Claro. Ok. Siguiente. ¿Cómo hacemos nosotros una sugerencia en inglés? Vale. Pues lo primero que vamos a ver es algo que ya hemos visto. Voy a mover esto un momento aquí. Y pongo esto arriba. Ya hemos visto shall. En el uso de shall era para ofrecer nuestros servicios. ¿No? En primera persona. Si nosotros utilizamos shall en primera persona plural. Eso quiere decir que eres tú con otras personas. Es decir, nosotros ya estamos haciendo una sugerencia. Entonces, aquí es interesante la fonética. Porque antes hemos dicho shall. Shall que se quede en shall. Shall I. Shall I. Fíjate que la L se unía con el I. Porque esta palabra shall se utiliza con I o con we y ya está. Entonces, shall I. Shall I. Pronuncio la L por la I. Pero aquí, con la W de we, no vamos a pronunciar la L. No, la L. Perdón. Entonces, vamos a hacer simplemente sh. Sh. Y luego, meto aquí la W y mi I larga acortada. Sh. 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 Y no voy a parar ahí. Voy a acentuar aquí. Y aquí tengo... Acentuamos en inglés. Bueno, realmente, esto es un demostrativo. Aquí tenemos... Y acentuamos esta sílaba. Entonces, sería... Shall we watch that new film tonight? Tonight. Fíjate que aquí tenemos uno, dos, cinco en línea. Aquí. Estas últimas tres en línea, cuando tenemos tres acentuaciones en línea, vamos a debilitar el del medio. Dice... Y este también. Estas tres en línea debilitamos. Entonces. Should we watch that new film tonight? Should we watch that new film tonight? Should we watch that new film tonight? A lo mejor está más en el film que tonight. Que new. Should we watch that new film tonight? Ahora sí. Should we watch that new film tonight? Aquí, hueco grande, accelero. Aquí, hueco pequeño, me voy más tranquilo. Aquí, hueco grande, accelero. Should we watch that new film tonight? Y así. ¿Vemos esa película nueva esta noche? Esa es la traducción. Ok. Esa es la primera forma de hacer una sugerencia. Ok. Otra forma de hacerlo, que es muy fácil y muy parecido al castellano, es simplemente decir ¿Por qué no nos vamos por un picnic en este fin de semana? Pues igual que en castellano. Simplemente tener en cuenta que esta T la quitamos porque está entre consonantes. Why don't we go for a... Pues este for lo voy a dejar. Estas son las palabras que... Why don't we go... Vamos a poner primero las acentuaciones. Why don't we go... El don't, toda la negación se acentúa. For a picnic, the weekend. Así. Entonces, estas son las acentuaciones. Quiere decir que cualquier palabra que hay, o incluso sílaba, entre estas sílabas acentuadas, go, pick, weak, cualquier cosa que hay aquí, hay que decirlo rápido. ¿Cómo lo voy a decir más rápido? Pues esta palabra sabemos que es for, pero tiene una debilitación. La debilitación siempre va a ser a la schwa. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer o, voy a tardar más tiempo que si hago a, que no muevo la boca. Por eso usamos la schwa. Entonces, esta palabra es fa. La R yo no lo pronunciaría normalmente, pero la voy a pronunciar porque después viene una vocada. Entonces voy a decir fa-ra. 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 Entonces, yo de aquí a aquí voy a decir why don't we go... Y esto lo voy a tratar como si fuera las primeras dos sílabas de esta palabra. For a picnic. For a picnic. For a picnic. Why don't we go for a picnic? Why don't we go for a picnic? Go for a picnic. Go for a picnic. Esto es lo importante, acelerar aquí. For a picnic. Sé que esto no pasa de la noche a la mañana. Hay que practicarlo. Hay que decir las cosas rápidas y repetidas para que empiecen a salir así. Pero dejar la mente en blanco no nos dejamos influenciar por la O ni nada. Simplemente for a picnic. Y luego aquí exactamente igual. Aquí, schwa, schwa, la T, lo dejo glotalizada porque tengo una TH aquí. Y es más rápido que si yo hago at o ut. No puedo acelerar. Yo tengo que hacer toda esta parte aquí en el mismo hueco que este. Entonces, esto es ut-da. 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 Y estas son las primeras dos sílabas de esta palabra. At the weekend. At the weekend. At the weekend. Why don't we go for a picnic at the weekend? Why don't we go for the picnic? So the picnic, no. Why don't we go for a picnic at the weekend? Why don't we go for a picnic at the weekend? Ya está. Ok. Seguimos. No estoy mirando las preguntas. De momento, luego buscaré en el chat las preguntas para contestar. Ok. Alright. Right. Otra forma de hacer una sugerencia, dos formas que nos quedan aquí, es how about, y si, esto es como decir y si, how about meeting, y si nos reunimos, ¿por qué lleva ing? Porque hay una preposición aquí, verbos después de preposiciones siempre llevan ing en inglés, es lo que yo llamo la regla de oro. So, how about meeting at seven, instead of, vamos a enlazar aquí, instead of, este of, también lo puedo debilitar y dejar en schwa, con v, instead of, instead of, instead of, aquí se acentúa, instead of, how about meeting at seven, debería haber escrito la palabra, pero bueno, instead of half six. Vale. ¿Qué tal si nos reunimos a las siete en vez de las seis y media? Entonces, en el colegio, en el instituto siempre dicen half past six, ¿no? Pero normalmente, peluca, muchísimas gracias. Hay una super chat también de peluca, la misma que antes, muchísimas gracias. Es que no sé cómo puedo poner eso en pantalla para tenerte ahí peluca. Bueno, estás en el chat, muy agradecido, te lo agradezco. Ok, entonces, en el instituto te dicen, o en el colegio, half past six, no a las seis y media, pero los nativos solemos decir simplemente mitad seis, half six, half six, lo importante es la pronunciación de half, que es, ha, y luego una F, la L y no, y la A larga, half, half, half six, half six, half seven, half eight, half nine, ocho y media, seis y media, tal. Ok, y instead of es en vez de. How about meeting at seven instead of half six? Half six, aquí donde pondría la acentuación última. How about meeting at seven instead of half six? Ok. Ok. All right. Y la última aquí, que es muy parecido, que en lugar de decir how about, creo que tengo que subir un poquito esto, un momento. Vale, lo voy a poner aquí, perdón, un segundito. Aquí tengo un poco de lío. Y a esto lo voy a bajar. Es para que todo el mundo lo pueda ver. Bien. Ok. Y coge este de aquí. All right. Entonces, este de aquí. What about? En lugar de decir how about, what about? Voy a utilizar el flap T, que es como si fuera una D. What about? What about? Esta T, glotalizada. O más U nos hace ao, normalmente. What about? Estadunense, este O es menos redondeada. Ellos no dicen wo, ellos dicen wa. What about? Yo digo what about? Wow. Hay diferencias, pero no son muchas y no son importantes. Y las bases del 99% son exactamente iguales. What about taking, ING, después de la preposición, the train to Madrid. Este tipo de sugerencia, yo lo digo mucho en las clases, lo utilizamos como pregunta secundaria. Imagínate que tú me dices, oh, el taxi es muy caro para ir a Madrid. Entonces, yo te digo, ¿y si cogemos el tren para Madrid? Pues, como voy a continuación de esa frase que acabas de decir, esto como hace referencia a lo anterior, es decir, como alternativa. What about taking the train to Madrid? Oh, I can't go to your house on Friday. No puedo ir a tu casa el viernes. What about Saturday? Y sábado. Entonces, es como decir, y, y, y. Es muy útil, muy buena esa. Estáis apuntando, ¿no? En libretas y todo eso. Vale. O si no, en Notion. Recuerda, no tengo afiliación, pero siempre recomiendo esto como para tomar notas y cosas así. Siempre lo estoy hablando en mis vídeos en YouTube. Ok. Siguiente. Vamos ahora a cómo, cómo recomendar algo. Imagínate que alguien viene a tu ciudad, algún extranjero, y quieres recomendarle algo o algo parecido. Pues, podemos utilizar, ah, bueno, ya está a la vista esto. No lo he escondido. Voy a esconder esa. No sé si lo has visto, pero bueno, ahí está. Si está viendo en diferido, puedes ir para atrás. Así. I recommend. Fíjate, el verbo recommend. Fue algo muy común. Que aquí en castellano, te recomiendo, ¿no? I recommend you, o I recommend him, poniendo el objeto aquí justo después. Podemos decir eso porque es I recommend that you go. Y así that lo podemos quitar. Pero también se entiende que va a la segunda persona o a con quien estás hablando. Simplemente pone el verbo con ing después. Tanto para el verbo recommend, recomendar, como para el verbo sugerir. I recommend doing. Yo recomiendo hacer. I suggest doing. Yo sugiero hacer ing después. Cualquier verbo. So, I recommend doing some kind of daily exercise routine. Yo recomiendo hacer algún tipo de, si os acordáis, no sé si fue, bueno, no sé si lo hemos visto, pero bueno, en lugar de kind puedo utilizar la palabra type, evidentemente, pero quiero que aprendáis este, sort, muy común entre los nativos. I recommend doing some sort of, o flap T, sort of, sort of. Este of se queda en of, sort of. Daily exercise routine. Una rutina de ejercicio diario. Además, de verdad, lo recomiendo. Eso es la forma más formal, más tal. Pero podemos volver a hacer uso de nuestra palabra debería para hacer recomendaciones. Tú deberías visitar el museo before the cathedral, antes que el catedral. You should visit, glotalizamos. Should, 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 should visit. You should visit, glotalizada. The museum, juntamos aquí, primera sílaba de esta palabra, the museum, before the cathedral, before the cathedral. Recuerda que esta palabra before se acentúa en la segunda sílaba y al ser así, la primera se queda como una i. Cuando acentuamos en la segunda sílaba y hay una consonante más e, cambiamos a i. Before, before, before. ¿Está bien, sí? Before. Mete la r, yo no lo pronuncio, soy británico. Y esta palabra aquí, muy interesante, catedral es... Vamos a poner la fonética aquí. Así. Eso es un helio oscura. Entonces, ponemos la acentuación aquí. Entonces, c, schwa al principio. Sabemos que no se acentúa aquí porque nunca se acentúa la schwa. Entonces, aquí, esto está mal, perdón. He puesto la th, es este, sin voz. Y luego nuestra i larga. Entonces, c, lengua entre los dientes, sopla. Chwa. Activa la voz aquí. I. C, 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 c. Y luego dr, juntos. Sé que es difícil. No os confundís pensando que es dr, dr. No es eso. Labios fuera. Dr, dr. Como ch, ch, ch. O sea, perdona. Como la tr sería tr. Esto es con voz. Dr, dr, dr. Entonces, cuando las palabras terminan con L, a L y L, lo que sea, aquí al final, siempre vamos a pronunciar una schwa y terminar con la boca pequeña. C, 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 dr, dr. Oh, todo lo. Mira cómo terminó. Así. C, 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 dr. Eso es importante porque eso te da la L en inglés al final, que es esta L oscura aquí, que parece como una espada. Ok. All right. ¿Todo el mundo está bien? Bien. Ok. Vamos con el siguiente. ¿Cómo hacer una invitación en inglés? Imaginamos que queremos invitar a alguien a nuestra fiesta, por ejemplo, como en este de aquí. Entonces, vamos a utilizar de nuevo esta palabra, que es el condicional en inglés. Hace que este verbo aquí es la ía. Entonces, siempre cuando tengo esta combinación, voy a juntarlo y hace you, you, would you. Esto es la u muy corta. Entonces, would you, would you, would you. También se puede dejar en schwa. Would you, would you, would you, would you. Más informal. Would you. Like, debilitamos aquí. To. O más M hace A. Schwa aquí. A más R nos hace A. So, would you like to come to my party. Esto es un bloque y esto es otro bloque. Would you like to come to my party. Would you like to come to my party. ¿Te gustaría venir a mi fiesta? Would you like to come to my party. Would you like to come to my party. Ok. Eso es la primera forma. O podemos ser más informales porque would you like, te gustaría, es un poco formal, pero bueno, tampoco tanto. O si tienes mucha confianza con la persona, podemos decir simplemente, do you want to come to an art exhibition. ¿Tú quieres venir a una exhibición de arte? Igual, aquí, do you, juntamos. You, you, you. Exactamente, José María, eso es. You, el want, yo lo pongo con la O. W, W, está donde dice want, want, más abierta. Esta T fuera, no se glotaliza porque está entre consonantes. Entonces, do you, do you want to, do you want to, do you want to come to an. Perdón, este no lo voy a debilitar porque tengo una vocal aquí. Entonces, esto sería to an, to an art. Vamos a meter eso a art exhibition. La T la voy a poner en la siguiente palabra. To an art, to an art exhibition, textivision. Todo lo que termina en T, I o N siempre es shun, shun, nuestra sh, 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 sí. Más la shua, más la N y vamos a acentuar siempre aquí la palabra. O sea, exhibition, exhibition. Do you want to come to an art exhibition? Exhibition, exhibition. Ok, alright. Alright, let's go to the next one. Siguiente. ¿Cómo pedir algo? Imagínate que vas a Inglaterra, vas a Estados Unidos y quieres pedir algo. Entonces, evidentemente, si estás en un restaurante o un bar, esto lo pregunto muchas veces y simplemente decimos, sobre todo en el Reino Unido, Can I have? ¿Puedo yo tener o puedo yo tomar? La verdad que no sé. Bueno, puede ser las dos cosas porque si tú vas a una tienda de camisetas y te dicen, ¿qué quieres, el azul o el rojo? Tú dices, Can I have the blue one, please? Me das, como aquí se diría, me das el azul. Entonces, eso es tener, como que me lo das. En Estados Unidos, ellos a veces dicen get. Yo lo escucho así en las películas. Pero bueno, en Reino Unido decimos, Can I have? Y yo creo que también en Estados Unidos. Pero bueno, esto también es válido. Can I have, can I get a coffee? Y por supuesto, aquí. Can I have, por supuesto, esta palabra es muy debilitada en inglés, como schwa. Can I, can I. Y esto siempre a. Can I have a, can I have a, y esto con schwa. Can I have a coffee? Can I have a coffee, please? Can I have a coffee, please? Ok. Eso es para pedir algo en un bar, un restaurante o algo así. Pero imagínate que quieres pedir algo prestado. Pues aquí hay a veces un lío entre dos verbos, que uno es, a mí me gusta decirle a los alumnos para que se acuerdan, que piensen B o R, le doy la vuelta, R o B, robar. Yo voy a robar, no voy a robar, no voy a coger prestado, pero bueno, es una forma de recordarlo. Yo voy a coger eso, ese libro, prestado, para acordarnos de cómo funciona este verbo. Can I borrow? Can I borrow? Aquí, otra vez, dejamos esto en schwa, conectamos aquí, can I, can I, can I borrow, borrow. Esto acentuando al principio, o, w, siempre nos hace ao o o, en este caso es o, borrow. Esto es una, como tenemos doble R, son dos sílabas cerradas, así que son dos, esto es la o, normal, no es una schwa, borrow, borrow. Y o, w, a, final, es el o, en este caso. That book, esto es el demostrativo, no es el relativo que, es el ese, esa eso, entonces no se debilita, pero sí, esa te la voy a dejar en glotalizada. Can I borrow that book? Can I borrow that book? Please? Can I borrow that book, please? Book, please. Ok, entonces, eso es que yo quiero cogerlo prestado de ti, pero yo puedo hacer esta frase de una forma distinta, y en lugar de ponerme a mí como sujeto porque yo lo voy a, yo lo voy a coger prestado de ti, voy a ver si tú puedes hacer, tú puedes hacer la acción de prestar con el verbo lend. Entonces, could you lend me a lemon, please? Podrías prestarme un limón, por favor? Y ya, en este caso, tú eres el sujeto del verbo, no yo, no lo voy a coger yo, sino tú vas a prestar. Esto es prestar, es como decir, coger prestado. He cambiado can I could, pero da igual, esto igual que lo que hemos visto antes, así, la D más la Y, juntamos, así que de do, could you, could you, could you, could you, sí, está en directo, Carolina, pero salen anuncios porque así es como funcionan los canales de YouTube. Could you lend me, aquí tengo una D justo delante de una M, entonces, eso es demasiado difícil de pronunciar y está entre consonantes, así que ni la voy a pronunciar y está N, o sea, me quedo con esto, lend me, así, ¿vale? Realmente, que fonéticamente sería lend me, pero fíjate, lend es alveolar justo delante de un bilabial, igual que la D, muy difícil. Entonces, esto se convierte en una M, esto se llama asimilación fonética. Entonces, voy a, ya no lo he dicho, pero bueno, aquí está, voy a poner en el chat. Todas estas cosas las explico en mi curso de fonética, por supuesto, ahí lo tenéis en el chat. Entonces, esto se queda en M, lend, freno, me. Could you lend me, lend me, could you lend me, could you lend me, could you lend me, could you lend me, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, voy a poner una YA aquí para conectar la I con la A. Mía, 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 could you lend me, acentuamos aquí y esta palabra intenta no dejar, no se dejan influenciar por la O que hay al final. Eso es un sustantivo, acentuamos sustantivos y adjetivos de dos sílabas en la primera sílaba, por lo tanto, esto es sí que es sílaba cerrada y acentuado aquí, esto es una E, si es sílaba cerrada, tiene que ser E, LE, LE. Pero la última sílaba ya no está acentuada, entonces no voy a poner una O, voy a poner una schwa. LEMA, LEMA, LEMON, 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 OK. OK, could you lend me a LEMON, please, could you lend me a LEMON, please. Ahí está la frase. All right, siguiente uso del inglés, cómo nos disculpamos en inglés, que también podía ser útil, saber hacerlo. No es nada complicado, simplemente utilizamos esta palabra, sorry, seguro que lo conocen de todas formas. Si queremos ser un poquito más profundo, metemos el really, I'm really sorry. Y lo que viene después es importante. Si nosotros ponemos esta preposición, for, que podemos debilitarlo, pero vamos a pronunciar la R porque hay una vocal aquí, que sería for arriving, for arriving, I'm really sorry for arriving late, me disculpa, o sea, es como decir, lamento mucho, ¿no? Llegar tarde, for arriving late, así que como esto es una preposición, lo que hemos dicho antes, pues aquí el verbo lleva ING, for arriving. I'm really sorry for arriving late. OK, y otra forma de hacerlo un poquito más formal sería, y de hecho, que es el verbo disculparse. Hay muchas palabras en inglés que terminan con ISE, estadounidenses, lo escriben con Z, los británicos con la S. Apologize, apologize, esto es una schwa, acentuamos la segunda, po, po, esto es una schwa. Y eyes, al final, apologize, I do apologize. Aquí lo que he hecho es meter la palabra do al principio para enfatizar esta frase y para enseñarte lo que es el do enfático, que es una palabra que conocéis a lo mejor en el presente siempre y que lo utilizamos para hacer preguntas y para negar, para un afirmativo no utilizamos esa palabra. Salvo que nosotros queremos ser enfática y decir, es que lo siento mucho, ¿no? o discúlpame, entonces podemos meterlo. Se llama el do enfático. Esta palabra como verbo auxiliar no se acentúa, porque es un auxiliar, pero en este caso sí, porque es el do enfático y es muy importante, si no, no queda bien la frase. Entonces, I do apologize, I do apologize, I do apologize, y otra vez. For, fíjate, si yo quiero decir, pues llega tarde, pues así. Si yo quiero negar el verbo después, tanto un verbo, un verbo con ing o un infinitivo, que en este caso no es un infinitivo, pero imagínate que lo fuera, simplemente se pone not. Por ejemplo, intenta no hacer eso, pues try not to do eso. Fallo muy común que yo escucho don't to do, ¿no? O don't do, try don't do. Cuando negamos infinitivos o verbos con ing, simplemente la palabra not delante y ya está. So, I do apologize for not letting you know sooner. Otra expresión que he puesto aquí. Let you know, let me know, informar. Házmelo saber. I do apologize for not, glotalizamos aquí, porque no podemos poner una T delante de una L. For not letting you know sooner. Sooner. Aquí tenemos la U larga, U, y una schwa aquí. Sooner. Sooner es antes, o con más tiempo antes, o más pronto, es como decir. Ok, eso es eso. Vamos ahora a cómo recordarle a alguien algo. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer nuestro sorteo, que yo sé que eso es lo que todos estáis esperando. Ok, entonces, solo tenéis que estar en el chat para este sorteo. Y como lo único que yo voy a hacer es, le voy a dar a un botón y este botón automáticamente va a sacar, sin que yo toque nada del chat, va a sacar un ganador directamente. Ok, y yo no tengo, o sea, yo no voy a intervenir, pero va a ser inmediato. Ojalá hubiera un poco de cuenta atrás o una cosa así, pero es que le doy y ya está. Así que preparados y veréis que en el chat va a salir el nombre. Se llama Night Bot. ¿Vale? Night Bot. ¿Es un bot? Vale. He puesto not. Perdón. ¿Quién ha visto la B? Es bot. Entonces, lo que sale al lado de Night Bot, ese nombre es la persona que ha ganado la suscripción de un año a Elsa Speak. ¿Ok? ¿Ready? Espera. Es que creo que tengo aquí, un momento. Rimshot, Kouros. Es que tenía algo aquí. Pitch up. I can't find it. No, pensaba que tenía aquí un sonido de... No, pensaba que... Bueno, ok. Pensaba que tenía un poco de... Algún efecto de sonido. Ok. Alright, ¿ready? ¿No es este? No. Ok. Right. ¿Ready? Ya vamos. Steady. Ya va rápido esto, ¿eh? Ready. Steady. Ya. Iván Estevez has won the giveaway. ¿Lo veis ahí en el chat? Iván Estevez. Esa es la persona. Iván. Iván Estevez. Ah, vamos a... Eso sí, que puedo hacer un poco de... Eso sí, que se le merece. Iván. Ok. Bueno. Ya. Muy bien. Enhorabuena, Iván. Lo que voy a hacer es poner aquí... Esto es la... Un segundito. Aquí. Y ponemos aquí este correo. De todas formas, a través de... Bueno, este correo está en todos los vídeos en YouTube. Ese es el correo de la escuela. Iván Estevez. Se ponga en contacto conmigo y ya le doy todos los pasos que tiene que seguir para eso. Ok. Mis condolencias a los demás, pero enhorabuena para Iván, para eso. Qué emocionante. Tengo que tener más efecto de sonido, ¿no? Con los tambores. Ok. Seguimos entonces con esto. Estamos con cómo recordarle a alguien algo. Pues simplemente lo podemos hacer de dos formas. Igual que en castellano, lo que pasa que en inglés es con otras palabras, evidentemente. Entonces, el primero. Imagínate que vas a la boda y llevas los anillos. Pues que te digan a... Please don't forget the rings. Por favor, que no se te olviden los anillos. Esta palabra. Olvidar. Pues hacemos f y luego glotalizamos. Forget. Porque tenemos the. Y the unido aquí. The rings. Please don't forget the rings. No hay... Intenta no decir for... No, es forget. 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 No, o, o, o. No vais a la o. Forget. Please don't forget the rings. Please don't forget the rings. Por favor, que no se te olviden los anillos. Ok. Y otro aquí. Podemos utilizar el verbo olvidar. No olvidar. O podemos utilizar... Oh, un momento. Estas son las cosas que pasan en directo. Estas son las cosas que pasan en directo. No os preocupéis, que lo tengo cubierto. Ok. Ok. Se me ha cerrado el programa. Un segundito. Que no pasa nada. Está todo ahí. It's coming. All right. Ah, ok. Vale. Esto estaba visible antes. Así que... Vale. Así. Entonces, otra forma de hacerlo es, en lugar de decir, por favor, que no se te olvida, olvidar los anillos, podemos decir, acuérdate de llevar. Entonces, esto es un imperativo. Imperativos en inglés no llevan sujeto, porque el imperativo siempre es en la segunda persona singular o plural. Acuérdate o acordaros. Remember. Remember. Aquí. Acentuamos en la segunda sílaba. Por lo tanto, la primera consonante y más e se hace i. Remember. Esto es sílaba cerrada, así que tiene que ser la e normal. Y esto es... R es una schwa. Remember. Remember. Remember to take. Esto es una schwa. E mágica, que hace que sea a aquí. That book. Glotalizamos aquí otra vez. He usado el mismo ejemplo. That book. Esta k la voy a glotalizar, porque es demasiado difícil hacer una k justo delante... Delante de aquí. Aquí se ve, ¿no? ¿Estáis viendo todos? No veis el tablero. Ah, un momento. Perdón. Ah, perdón, 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 perdón. Yo no sé por qué. Gracias por decirlo. A ver. Ya está. Perdón. Ok, gracias. All right. Remember to take that book. Iba por aquí, ¿no? Remember to take that book. Esta t glotalizamos, that book. Esta k también la voy a glotalizar. No es normal glotalizar una k, pero si yo tengo una b, un bilabial, b, b, lo voy a glotalizar, porque es demasiado... Porque sea book, eso es muy difícil. Entonces, book, 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 book back. Take that book back. Take that book back to the library. Y esta palabra aquí, esto es schwa, esto es schwa, y este de aquí es library, la i larga acortada. Pero aquí está sujeto, porque tenemos aquí a una r y esta schwa está sujeto a omitirse, que se llama omisión de schwa o síncope. Entonces, juntamos aquí library, library. Se puede decir library, al igual que muchas otras palabras que están comúnmente mal pronunciadas, como por ejemplo, chocolate, pues aquí esto es una schwa, y aquí tenemos una l, así que esto lo quitamos. Y decimos chocolate, chocolate. Juntamos la k con la l. Chocolate o vegetable. No, vegetable, vegetable. Ok, entonces, vale, pues eso es lo que yo tengo preparado para el use of English para hoy. Lo que tengo ahora simplemente expuesto es Q&A. Q&A significa questions and answers. Así que preguntas y respuestas. A ver, hay muchas cosas aquí en el chat que he nominado aquí. Tengo un examen, dos listening, dos reading y un writing de medición oral. ¿Qué vídeo me aconseja pagar y entender mejor? Me cuesta mucho entender cuando hablan deprisa. Pues, solo tenemos una semana, María José. No sé, es poco tiempo para eso, pero no lo sé, no sé qué recomendarte, no lo sé, no lo sé. Depende del tipo de listening que vas a hacer para poder, no lo sé. Es que no sé qué, de los míos ahí ahora mismo, pues yo siempre digo empieza con la tabla fonética, pero es que de aquí a una semana va a ser un poco difícil interiorizar todo eso para utilizarlo. Pero nada, te deseo suerte y simplemente intenta coger las fonemas. Empieza con los monoptongos, coger eso, pero cuando hablan deprisa, eso le pasa a todo el mundo. De hecho, el vídeo que voy a sacar mañana se trata de eso, se trata de cómo intenta todas esas palabritas que no se entienden entre medio, pero en una semana no aprendemos eso. Podemos aprender la técnica y ir practicándolo, pero no en una semana. Pero bueno, hacemos lo que podamos. También haces con tres cosas enseguida, seguro que lo has hecho antes. Ok, vale, Montse, uy, perdón. Oye, tengo un poco de desastre de pizarra. Ok, vale, volvemos aquí. Bien, vale, hay muchas palabras que terminan en... Tres o incluso cuatro consonantes. Se llaman grupos consonánticos. Entonces, por ejemplo, aquí son los que están en plural y tienen aquí una consonante o doble consonante aquí y luego aquí tiene otra que es súper difícil de meter. Entonces, patatas fritas. Lo mejor, no comerlas. Así no tienes que decir esa palabra. Estos son patatas fritas de bolsa. No son los que fríes en lo que venden en McDonald's, que son chips. Estos son crisp. Entonces, empezamos así. Cree, cree, cree. S, s. Y luego ps. Vale, crisps, crisps. Es difícil porque son tres consonantes sordas, sin voz. Si dejamos la voz aquí y ya todo demás es solamente sin cuerdas vocales. Crisps, crisps. Perdón, las arras en castellano, ¿vale? Es verdad, sí. Gracias, peluca. All right. Esta, textos, es mucho más difícil porque la X ya es un doble sonido. Entonces, esto es... Bueno, vamos a hacerle una T un poco más fonética aquí. O sea, esto es... Aquí tenemos cuatro. Esta T está globalizada. Entonces, es... Freno y luego suelto. Text, 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 o otro también que es común es, por ejemplo, costar en tercera persona. Cost, cost, simplemente es... Cuando es una T entre S, subimos la lengua, tocamos arriba, no explotamos T y soltamos de nuevo. Y este de aquí, también. Crisps. Cerramos los labios, pero no... No hacemos eso, no explotamos ahí. Ok. Son... Uy, estoy moviendo esto. Quiero mover el chat, perdón. Ok. Verdad, la canción Take On Me está mal escrita. No, no está, Freddy. Esto es de AHA, esa canción. Y esa canción realmente no es muy... Take On es un verbofrasado que nosotros utilizamos en inglés que significa contratar. Es como decir también Hire o simplemente Contract en una empresa. No es muy común. Ellos son suecos, no son nativos de todas formas. Creo que son suecos o noruegos. Creo que son suecos. Decir Take On Me. O, ya, está, vale, está mal dicho, claro, por el objeto que está afuera, efectivamente. Que normalmente diríamos Take Me On. Ya, que luego lo dice de esa forma. Dice Take Me On lo dice así un poco más lento. Pero sí tiene razón, perdona. Ok. Eso es de la 100% de este canal. Ya, es verdad. Es que casi todos los vídeos están de eso. ¿Cómo dices? Más o menos me gusta tal cosa. Ahora, yo se podría decir de una forma informal. I kind of like. I sort of like. I kind of like. Si quieres ser más formal sería somewhat. Ok. La fonética de Would You and Could You, porfa, para Viviana. Sí, claro que sí. Pues esto es Would You. Aquí vamos a hacer Would You, Would You. Muy corto, muy... De hecho, esto se queda casi en schwa. Would You, Would You, Would You. Ve más a la schwa que la U, mucho más a la schwa. Would You, Would You, Would You. Yeah, Would You, Would You like. Y Could, pues esto de aquí, podrías tú, también es simplemente el... Así, así y así, hasta aquí. Vale. Could you, could you. La clave es decirlo lo más rápido que puedas. Could you, could you, could you. Mario José, estás en B1. Vale. Bueno, esos listenings antes eran más fáciles. Cada vez son un poco más difíciles. Ahora sí que utilizan todos los acentos en esos exámenes. Bueno, en B1 utilizan estadounidense, escocés, irlandés. Si estás haciendo de Cambridge, por ejemplo. Pero sí, hablo muy rápido porque utilizan conversaciones muy naturales y suelen ser de adolescentes muchas veces. Ok. Mónica dice, ¿por qué no remind? Vale, porque remind es... Remember es acordarse. I remember. Yo me acuerdo. Acordarse. But remind es recordar. I remind you. Yo te recuerdo a ti. Esa es la diferencia. Acordando que todo lo que termina en IND vamos a pronunciar siempre IND, ¿no? Como FIND, encontrar. Vale. Vale. El vídeo de mañana. Vale. Espero. Las frases... No se ven. Vale. Eso es viejo, creo. ¿Cuánto es el tiempo en que puede aprender inglés como es racional? Carolina pregunta. Pregunta de un millón. Esa. Todo depende. Todo depende de... Ahora, voy a decir una cosa en eso. Ni con el mejor profesor de inglés estás garantizado que vas a aprender inglés. No por el profesor, sino por el alumno. El auténtico aprendizaje. No sé si cuántos de los que están aquí en la clase están recibiendo clases. Si estás recibiendo clases, lo más importante es lo que haces entre clase y clase. Eso es cuando el proceso, el aprendizaje realmente tiene lugar. No cuando estás ahí pasivamente y el profesor está explicando cosas, te está haciendo preguntas, ¿vale? Prácticas un poco con él. Pero lo más importante es la práctica diaria deliberada de estudio. Y no romper nunca ese hábito. A mí me encanta una frase. El futuro tú depende del tú actual para mantener las promesas que hiciste a ti mismo ayer. Entonces, el futuro tú es la persona que quiere hablar inglés y queremos tener estas titulaciones o hablar y conversar y tal. Pues depende del tú actual de cumplir las promesas que te hiciste ayer. Es decir, voy a ponerme a aprender inglés. Y no dejar esa baliza nunca de tu camino. Siempre seguir hacia ello. Tenemos que ser aprendices vitalicios. No sé si se dice así. Life long learners, decimos en inglés. Es decir, siempre aprendiendo. Y no terminar nunca. Si queremos proteger el órgano más importante de nuestro cuerpo, que es el cerebro, darle mucha caña a eso todos los días y seremos sanos hasta la vejez, en cuanto a, por lo menos, cognitivamente. Y, por supuesto, ejercicio también. Pero aprender un idioma es un ejercicio buenísimo para el cerebro, junto con un instrumento, si puede ser, que ya involucra muchas más partes motores. Pero depende del alumno. Si es un alumno que parte desde cero para poder conversar, perfectamente puedes hacerlo en un año. Perfectamente. Pero tienes que tener mucha dedicación y mucha autodisciplina. Self-discipline. Que es algo que, bueno, busco uno de mis vídeos en YouTube sobre los hábitos. El último hice uno hace un mes, un par de meses o algo así, para saber cómo incalcar los hábitos en la vida. Que eso es lo que nosotros, al final, somos la consecuencia de los hábitos que tenemos. Ok. De verdad, muchas gracias. Voy por aquí. Me confieren, por favor, qué hora es el vídeo. ¿Qué hora es el vídeo? ¿Cuándo lo voy a publicar? Pues mañana, normalmente a las 5 lo publico, si lo termino. Y si no, más tarde. Ok. Ojalá puedes hacer un vídeo acerca de ejercitar el oído para reconocer en listening las palabras no acentuadas. Esa es la que sale mañana. Porfirio, sale mañana ese vídeo y no es el único. Hay más. Busca cosas de ritmo en mi canal. Un artículo de prensa, revista, CESA. Vale, lo tendré en cuenta. Eso. Ok. Vale. Voy perdido con esto. Tengo una a uno. Hace poco encontré una a uno. Es, bueno. Vale. You got it. Sí, una a uno. Pues Carolina, adelante. De hecho, una cosa que sí que voy a decir, no sé si han visto, no sé si fue mi vídeo de la semana pasada o la anterior. Creo que la anterior. Yo no aconsejo que tengáis como el C1, el avanzado, como objetivo en esta vida. Si lo necesitas para el trabajo, vale. Pero los nativos, tanto ustedes como yo, no usamos vocabulario avanzado en el día a día. Tenéis que aprender a sobreaprender y automatizar el B1 y el B2. Ahí es donde está la chicha, como se dice aquí, la molla del idioma, sobre todo en el B1. Realmente diría casi, casi más que en el B2. Pero bueno, realmente entre B1 y B2. B1 se supone que son 2.500 palabras. Si eres un A1 principiante, mi curso de principiantes, que lo pongo aquí, no pierdo tiempo con finga, taza, la aleja, con todas las cosas que necesitas. No, vamos a coger lo principal, lo más elemental y voy subiendo a nivel donde hay una conversación. Y si yo tengo que decir, yo que sé, una cosa, lo puedo describir, lo puedo señalizar. Pero no tenemos que, porque para B1 se supone que son 2.500 palabras. Muchas palabras son paja, que no necesitas en el día a día. Entonces, céntrate en las palabras necesarias y sobre todo en las palabras germánicas. ¿Cuáles son las germánicas? Las que tú no reconoces, porque las que tú reconoces son latinants o con base latín. Ok, entonación en frases. Sí hay uno de esos en mi canal Amway de la entonación también. YouTube, aún no me voy a evitarlo. Las interracciones de las clases, yo estoy inscrito a YouTube para no ver anuncios. Entonces, yo pago una membresía, que son 10 o 11 euros al mes, y no veo ningún anuncio. Eso es una forma de hacerlo. Una esencia en tu canal, el A2. Quiero seguir pasando el ritmo en el A2. Vale, eso me preguntan muchas veces. Y la verdad es que no tengo muy buena respuesta para eso, porque casi todos mis vídeos están relacionados con lo mismo, que es la fonética. Empieza con mi vídeo más popular. Cuando pones populares, pincha en ese, que es la tabla fonética. Eso es la base. A partir de la tabla fonética, cuando ya lo conoce, y eso no significa ver un vídeo de 15 minutos, eso significa trabajarlo todos los días hasta que te salgan esos sonidos. Por supuesto puede ser con mi curso. Cuando ya tienes eso, ya empiezas con el discurso conectado entre sí, que es el connected speech, que se llama en inglés, que es cuando hay cosas, pues el linking, que siempre estoy hablando, el elision, de eliminar cosas, la acentuación, las formas débiles, el ritmo. Hay muchas más cosas a partir de la tabla, pero no tengo una orden así de principio a fin del canal, lo siento. Es que, Ciprés, eso es lo que pasa. A mí me pasa en canales también, que yo veo muchos tutoriales en YouTube para saber todas estas cosas de tecnología. Y me pasa exactamente lo mismo. Voy a un canal y tiene 350 vídeos y no sé por dónde empezar. Entonces, simplemente eso es así, porque los que creamos contenido para YouTube no tenemos el... No lo tenemos todo planeado. Yo llevo ya a lo mejor tres años creando contenido y no pensé el primer día, vale, voy a hacer esto y terminé dentro de cinco años y lo tendré todo ordenado. Bueno, lo siento que no es así, pero así es, pero todos los canales de YouTube suelen ser así. Algunos son un poco más organizados que yo y tienen como una serie de vídeos. Pues, por ejemplo, mis directos, mis YouTube en directo. Si los puedes ver, hay un challenge que son cinco días y esos están como una serie. La mayoría no están metidos en series, lo siento. Ok, bueno, gracias a todo el mundo. Si hay alguna pregunta más, la podéis dejar siempre en el chat o en deferido. Lo intentaré contestar, por supuesto. Un placer, como siempre, estar con todo el mundo y nos veremos el sábado que viene o mañana en el vídeo que publico. Gracias a todos. Feliz fin de semana y hasta la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.